Hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico. Más que un comentario por la llamada narcopolítica, la diputada May Torcini hizo una acusación directa en el matinal de TVN. El narcotráfico no ha penetrado en las policías, en el sistema judicial, en la fiscalía. Yo no puedo decir que no. En la Cámara de Diputados también. Declaraciones con las que vinculó directamente a miembros del Congreso con prácticas ocurridas, por ejemplo, en la Municipalidad de San Ramón, aunque esta vez sin un responsable claro. Como han permeado otras instituciones, la Cámara de Diputados y Diputadas no es un espacio donde yo pondría las manos al fuego porque no ha permeado el narcotráfico. No quisiera dar nombres porque no corresponde. Usted tiene información que la va a poner disponible para investigación. Yo creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico. Denuncia o suposición sin nombres que generó la indignación de sus pares que a través de redes sociales y también en el Congreso cuestionaron a la parlamentaria. Es una ofensa gratuita a un poder del Estado, sin antecedentes, una falta de seriedad incomprensible. Por lo tanto, aquí hay dos posibilidades. O se retracta o va a los tribunales a llegar a los antecedentes. Lo que corresponde no es hacerlo en un matinal, sino que hacerlo en los tribunales de justicia. Yo la emplazo directamente a que si tiene antecedentes de esa gravedad, los haga llegar a los tribunales. Emplazamiento directo para que denuncie, aunque la ley no obliga a la parlamentaria en este caso a presentar los antecedentes. Pero la recomendación es clara en la Cámara de Diputados. La labor parlamentaria se asimila al rol, a la proactividad que debe haber de cualquier funcionario público cuando se conoce un antecedente que configura, que tenga los caracteres de delito, el deber de denuncia. Llamado al orden que hace recordar otra no muy lejana controversia. Los dichos de la vocera que vincularon al Partido Socialista con el narcotráfico. ¿Qué relación tiene el Partido Socialista con el narcotráfico? Las declaraciones de la vocera en agosto pasado que provocaron una ola de reacciones en el Congreso y la indignación del Partido Socialista. Incluso, sus dichos además provocaron una presentación en la Fiscalía. Tras las declaraciones de Orsini, esta fue la reacción del PS. No sé cuáles son los antecedentes de los cuales ella dispone, pero creo que lo que corresponde en este caso es que se precise la denuncia con nombre y apellido para efectos de que se realice la investigación correspondiente porque se trata de una denuncia grave. Polémica instalada, incluso con ribetes judiciales para algunos que exigían la rectificación de los dichos de Orsini. Así que si la diputada Orsini dentro de 24, 48 horas no entrega antecedentes ante el Ministerio Público, yo personalmente voy a tomar medidas porque ya cortémosla con esto del populismo que se hace a través de la televisión. Plazo que esta vez no tuvo que cumplirse y es que a pesar de los distintos emplazamientos, Maite Orsini mantuvo sus dichos remarcando que no menciona a nadie y que lo de ella es solo una suposición. Reitero que en mi opinión la institución, como lo es la Cámara de Diputados, eventualmente, probablemente en mi opinión, podría estar también siendo permeada por el narcotráfico. Sabemos que los narcos están tocando puertas y lo que me parece responsable con el Congreso y con Chile es poner las alertas desde ya. Palabras que para muchos parlamentarios dejan abierta una polémica innecesaria al interior del Congreso, donde insisten que Orsini debe retractarse por sus polémicas declaraciones. Yo creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico. Ya, pero diputada.